De esa manera vamos a estrenar este tema Próximamente Con toda la familia poderosa Hasta Cholulita en la media Donde se baila y se goza Pura cumbia solidera Juanito Lai Inquieto Vázquez Solideando en el baño De esa noche Drinks de Fe Hoy con nosotros Todas las gámaras solideras Vamos a bailar Con huevos de los nueve Suena Diseñamos primero Esa noche tiene que haber guerra Esa noche que te venas con todas las cintufotas Defendemos su balacera Para la mera mera, pemele, pintufos Esa noche el color, el chamuco Mi chamaco, el cachorro, Freddy Maravillas Esa noche el samurai 18 El pollo, el gibis Esa noche la linda 52, a sorja Vamos a bailar Suena Ahora que no te tengo Yo te extraño Así comenzamos Ya llegó la suerte en ese presente Esa noche loco, el huevo Esa noche loco, el huevo Quisiera tenerte un día Toda la maldita avenida M Toda la maldita avenida M Todo brujo y presa de con nosotros Y toda la banda Debo nuevo disco nuevo Mi vida yo siento amor Y toda Y toda Para las 5 Para las 5 Para las 5 hay 2 Lo dice mi chamaco, el Kiri Y toda la banda PBL, papá Dice cruz bendita Cruz sagrada Para los bitufantes Para las 5 hay 2 Anunciando nuestra llegada Esa noche es El cachorro El pollo Para Kiris Porro El mañi Esa noche maravillas Kelly, violín, samurai 18 El charro Y maxito Esa noche Chabu, gorrata, pichón El tuza Y toda Y toda Y toda la pitufisa, papá Hasta México Raúl Linares Solidarios en Movimiento TV Esa noche Llegaré de arriba de los barrios TV Bonito live Desde el gabacho Suena Y toda Y toda la banda Solidaria Culiambera Bailadora Gozadora Algo de misa Una cosa Con el que se baila Y se goza Vamos a bailar Debo nuevo disco nuevo Debo de estreno Vamos a bailar Suena Para la famosísima Vetecita América Llegó mi compadrita Alejandro Viles Esa noche sonido Jumbana Ya llegaron las frases locas Ya lo vamos, gracias Gracias a mi canal Licenciado de Invención La vida solidaria La vida solidaria Ya lo vamos, gracias Quiero decirte mujer Debo de tu vida Sonido super chaco Vamos a ver Ahora que no te tengo Yo te extraño Esa noche para Dreams TV Y con nosotros Mi gran amigo Freddy Gracias Para las cámaras solideras Es en Nueva York Dice Quisiera tenerte un rato Estrenamos el tema nuevo El tema de Cholulita La Bella Próximamente Grupo Los Juniors En la Unión Americana Con mi carnal La vida solidaria Así se motiva toda la banda Así se motiva toda la banda Así se motiva toda la banda Cámaras solideras, papá. Algo del vice Mendoza. Para el que se baila y se goza. Chula las rompetitas. Ya lo vamos, gracias. Viene el sonido. ¡Súper! ¡Choco, choco, choco! ¡Lo vamos, gracias! ¡Echa el edrín! ¡Te ve! A todas las Cámaras solideras, gracias por su apoyo. En los famosos canales de YouTube. Donde hemos viajado toda la República Mexicana. Y toda la Unión Americana. Gracias a las Cámaras solideras. Que nos han brindado todo su apoyo, gracias. A toda la Unión Americana. Gracias por todo su apoyo. A todo el ambiente solidero. Y toda la nueva juventud solidera. No, porque seguimos escalando fronteras. Allá lo vemos, Cholula, Puebla. Pes de enero, todo confirmado. Con toda la familia poderosa, ya lo vemos. Aipito Guzmán. Grupo Los Juniors. Y sonido, Fania. Moría 97. ¡Vamos, dicen! Porque eres dueña de mi corazón. Gracias a mi carnal. Andrés y Paco. Grupo Los Juniors. Y mi carnal, Espidi Aka. ¡Aka, bro! Allá lo vemos, Cholulita la bella, papá. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va nuevo, disco nuevo, tema del seno que vota!